Con el fuego, ¿no? Pues bueno, tenemos a Azucarera Serge contra Manzano. Vamos a ver qué tal les va a... Digo, también este, un match que casi no se ve. Y con Kinos a Chayzard más que aquí en México. Y más que Serge y Proto. Y bueno, este... Chayzard es un personaje fuerte, grande. Que puede hacer muchos combos. ¡Wow! 53, este... Ya mucho daño a Manzano. Con... Con Chayzard. Esos fastfalls del Chayzard, de Serge, están muy, muy rápidos. Se siente con mucha movilidad ese Chayzard. Lo siento muy móvil. Buscando, insisto, esos neutrales. También Serge ya se la sabe justo como... Como buscar esos sweet spots de la cola. Ese backer con sweet spot justamente es lo que estoy diciendo. Como si fuera la... Bueno, no del mismo... Del mismo como calibre que la punta de Mart. Pero tiene... Uy, la plataforma llegó justo a tiempo. Justo, justo a tiempo. En el último parche... A Chayzard le bufearon ese upthrow. Técnicamente es muy similar ya al de Mewtwo. Tiene muchísimo knockback. Y bueno, este también es el downthrow. Ya tiene menos knockback para hacer combos. Buen castigo ahí de Manzano, librándose del pivot craft de Serge. Serge muy bien utilizando todas las utilidades que tiene Chayzard. Ese up tilt hasta a mí me sacó de onda muy rápido ese movimiento que pocas veces los Chayzards ocupan. Y más porque Peach siempre llega por arriba. Y pues bueno, las alas dejan relativamente seguro a Chayzard. Tiene una disjointed hitbox, si no mal recuerdo. Chayzard con ese spacing. Hasta parece que es Mart. Me dio justamente ese fair para que el fair de Peach no pegara y el suyo sí. Buscando esos sweet spots de la cola. Están haciendo muchísimo daño al escudo. Y Manzano ya no pudo ni siquiera esquivar ese sweet spot. Si se esquivaba y si no hacía perfect sheet hasta le rompía el escudo. Pues bueno, tenemos Final Destination. Vamos a ver Manzano. ¿Cuál es el ajuste de Manzano? Digo. Ok. Buen combo. Buen daño. Jugar un poquito más seguro. Tiene la ventaja. No mucha, pero tiene la ventaja. Ok, Serge ahí un pequeño error con su tech. Manzano buscando esos combos con back air. Digo, con down air. Manzano muy bien. Jugando muy, muy seguro. Leyéndolo a Serge muy bien. Excelente. Ahí el semi tech chase. Uy, Manzano buscando ahí todo por el todo. Buscando el castigo. Wow, muy bien ahí el pequeño mind game con el paraguas para que no lo castigaran. Ya muchísimo daño. Ya Manzano siento yo que ya se acopló mucho más al matchup con Chaisar. Ya se acopló mucho más. Incluso al stage. Uy, el dash attack de Peach. Muy duro en este smash, pero no lo consigue matar. 34 de porcentaje. No tiene mucho rage. Qué buena leída. 130 y algo. Digo, también Chaisar es un personaje pesado. Lo tuvo que matar hasta en 170. Pero bueno, ya este... Con una ventaja, pues, bastante amplia, diría yo. Creo que al stage le sirvió bastante a Manzano. 36 por ciento. Uy, se está ahí teniendo un poquito de problemas a la hora de... De... De regresar. Ese Chaisar sin las plataformas de Smashville. De Down and City. Este... Un poquito más predecible como regresa ese Chaisar. Muy bien el spacing ahí de Chaisar. El paraguas se comió todo ese último flamethrower. Esos backers buscando, insisto, otra vez muchísima presión al escudo. Y si no le pegas, este... O más bien, si falla en el escudo. Pues insisto, el sweet spot durísimo, durísimo de ese Chaisar. Vamos a ver cuál es el mix-up. Uy, pensé que Manzano iba a buscar ahí como un up smash o algo. Que también es muy... Muy conocido por... A lo mejor está... Uy. Este... Pensé que... Que... Esa... Esa... Esa de Chaisar iba a pegarla... Justamente la colita de fuego. El up throw... Durísimo, durísimo. 104 de Chaisar con muchísimo rage. Vamos a ver si Manzano puede... ¡Wow! ¿Es en serio? Ja, ja, ja. Bueno. Lo... Lo consigue simplemente regresando con un fair... Directo a Serge. Y pues Serge yo creo que tampoco se lo esperaba igual que yo. Y ese día ahí estuvo un poquito feo por... Por eso. Y pues cuando tenemos a Manzano ya se va a quedar con Peach. No sé si Serge vaya a cambiar. Digo, el primer match le fue bastante bien. El segundo sí fue dominio casi total de Manzano. Vamos a ver si... Si cambia a Greninja o a Pikachu. O incluso a Roy. No sé. Serge está pensando. Todavía está pensando, pensando. No sé si... Si es el counter pick lo que está pensando el stage. O simplemente el personaje. Pero de que está haciendo tiempo. Necesita calmarse. Necesita pensar. Manzano con todo el momentum. Ok. Sí, sí va a cambiar el personaje. Se va a ir por Cloud. Vamos a ir por Greninja. Interesante. Uy. Greninja tiene muy buenas opciones contra Peach. Con ese up smash. Esas espaditas de agua. Tienen muchísima prioridad. Tienen muchísima prioridad porque no tiene hardbox ahí. Y Peach siempre quiere llegar por arriba. Y Manzano, bueno, es famoso por sus combos de downers. Justo así. Y bueno, Greninja a lo mejor puede castigar un approach de Peach así con su up smash. O incluso con el up tilt. La lengua tiene muy buenas conversiones justamente a up air. Uy, Manzano quiso ahí matarlo muy rápido con el paraguas. Yo creo que sí se lo hubiera llevado tan arriba que estaban los dos. Pero... Serge lo esquiva y pues bueno, castiga a Manzano. Muy bien, muy muy parejo. Vamos a Town and City. Muy bien ahí Serge, este... Condicionándolo con los up airs. Simplemente, este... Ahora ya no te condiciono. Ahora exactamente estoy esperando que lo esquive para hacerte neutral. Muy muy bien. Uy, las estrellitas, este... De Ninja, a pesar de poco daño, están haciendo buena presión. Este, incluso hasta como psicológicas hacia Manzano. De que no me puedo acercar por ahí. Y si me acerco por arriba, no vas a empezar a castigar. Está haciendo buen, este... Un buen muro. Uy, lo acaso está ahí arriba. Casi lo mata. Ese sí lo va a matar, seguro. ¡Oh, excelente! ¡Ay de Manzano! Bueno, también ya está un poco gastado tener ese up air de Greninja. También un Greninja, un personaje muy muy móvil. Peach está teniendo problemas a la hora de alcanzarlo. Muy buen, este... Challenge ahí de Manzano. Estuvo bien la idea. El backer se lo va a llevar. No, Manzano otra vez ese día ahí muy muy bien. Ese agüita puede ser peligrosa para Peach. Este... El paraguas... Bueno, el up B lo puede empujar muy lejos. Si no... Si mide... Lo mide bien este Serge con el agua. Otra vez esos... Esos shirukens. De Greninja. Haciendo un poquito de presión. El up throw durísimo. Hasta parece que es de mar... Bueno, sí, sí, me lo he dicho también, pero... Pocos up throws se matan así. Es bueno, Greninja, este... Le está sirviendo mucho a... A Serge está... Se ajustó muy bien. Digo, Manzano le descargó muy bien a... A Chaisard. Y o sea, te está teniendo problemas Manzano a la hora de acercarse. ¡Oh, qué buenísima! Ahí, este... La ejecución de Manzano. Justo la altura necesaria para... Eh... Saltarse ese... Ese Water Shiroken de Greninja. Y castigar... ¡Uy, bien! Es lo que iba. Las... Las espadas de Greninja con... Eh... Pueden castigar muy, muy bien a Picha ahí arriba en el área. Se opera otra vez. Va a buscar otra vez hasta ahí arriba. Greninja brinca muchísimo. Es lo que me mencionaba Serge hoy en la mañana. De cómo es que está alcanzando gente tanto. Es que me dice... Es que Greninja brinca mucho. Es de los que mejor tienen salto inicial. Y bueno, sí, ya lo estamos demostrando. Ya me lo demostró. ¡Uy, Manzano! Casi. Serge reaccionó rapidísimo al... 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 Al intento de... De Reed de Manzano. Con ese Dash Attack. Digo, con ese Get Up Attack. Perdón. ¿La Corona se lo va a llevar? Sí, ya. Muchísimo daño la Corona, este... ¡Uy! Tiene el maldito. Tiene el Rábano maldito. Vamos a ver qué puede hacer Manzano aquí. No se lo tiran. Lo alcanza a recuperar. Vamos a ver. Un buen combo con ese Rábano puede darle, este... A lo mejor no la... No la ventaja a Manzano, pero puede emparejar aquí las cosas. Dos Rabanazos de esos. ¡No! ¡Uy! Bueno, aquí este... Manzano tenía ahí la oportunidad con el Rábano. Vamos a ver. Muy buena conversión. Interesante ahí, Manzano. Siendo un poquito más de presión. Y pues le funcionó. Vamos a ver este... Qué hace el Greninja de... De... Uy, de Serge. El palo de... De... De Gol. Con el mayor hitbox. Hizo buena presión ahí. Eh... Manzano queriendo, este... Dar la vuelta a esto. Sí, sí, sí puede. Digo, Manzano es un jugador excelente. Sí puede dar la vuelta. Serge, vamos a ver cómo puede mantener esa ventaja que tiene ahorita. Esos vaqueros. La presión al escudo. Excelente. Los perfect shields de los dos oponentes. Ya está muy, muy parejo esto. Está muy, muy bueno el match. La presión está durísima de parte de los dos. Manzano quiso buscar ahí un read medio raro. O no sé si fue un error de ejecución. Serge, un poquito más tranquilo. ¡Uy, no! El off-throw. ¡Uy, sí! Lo alcanza a matar. Y bueno, excelente. Por parte de Manzano ya le estaba dando la vuelta a esto. Ya, ya casi. Y pues bueno, Serge con su greninja le dio la vuelta a esto. Y pues bueno, chavos. Eh...